Bueno, un gusto que te hayas inscrito ya en el taller de fútbol para damas. ¿Qué te parece? Me parece muy bonito porque siempre me ha gustado el fútbol, lo he visto y siempre he querido aprender y no hay muchas instituciones sobre fútbol para mujeres. Bueno, te comento que el profesor que les va a enseñar viene de Estados Unidos, es titulado ya, y tiene un bonito grupo que van a participar en esto. Me parece excelente porque es bueno que incentiven a las chicas también que jueguen fútbol porque es un deporte muy bueno. Bueno, ¿de qué colegio vienes? Al menos se invitan para que vengan a participar también. Sí, vengo de Elvira García García y voy a avisarles porque ahí también hay varias chicas que les gusta el fútbol y a veces jugamos en el recreo.